Me miro y se acercó, yo no perdí el tiempo y le canté esta canción, wow No te imaginas lo que siento solo al verte pasar Esa figura en movimiento se ve espectacular Senti, sensual, senti, sensual, senti, sensual, senti, sensual, baby Sexy, sensual, senti, sensual, senti, sensual, senti, sensual, senti, sensual, senti, sensual, senti, sensual Ya, me imagino su ropa, su pena, tu rola, me provoca comerte a todas horas Contigo no se puede fallar Tengo que hacerte extrañar Ponerte a trabajar hasta que sube Tu cuerpo sensual Me pone mal A maquinar Todo lo sexual Es tu figura Espectacular Fenomenal Me pone a sudar Cuando te voy a ir No hay ley, bebé Te quito la ropa Y te pongo a cabecear, bebé Un toque de fina Que la ves desata Ella mata cuando saca lo de sexy Sensual Sexy, sensual Sexy, sensual Sexy, sensual Sexy, sensual Sexy, sensual I wanna touch your body Ven y touch your body Vámonos I, body Ven conmigo mami Que la noche se salió de corcó Y te voy a presentar la chocopó I wanna touch your body Ven y touch your body Vámonos I, body Ven conmigo mami Que la noche se salió de corcó Y te voy a presentar la chocopó Bahía Bahía Ya 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 Gracias por ver el video.